Hola mis chismoncitos, ¿cómo están? Si hago ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Drama de la comunidad, de la belleza y oh my god, ¿sabes que lo que hago así? Como que se oscurece la pantalla, pero yo soy una trigueña preciosa Ok, y oh my god, el día de ayer en la noche, más o menos a las 6 de la tarde para adelante Como que explotó una controversia que no se veía venir y tiene que ver pues con Yerima Y uno de los que fue, ya digo fue tiempo pasado, plus cuan, digo yo, de sus mejores amigos No, a mí, yo voy a tratar este tema con mucho cuidado porque yo soy amiga de Leo Valera Le tengo mucho aprecio, le tengo mucho cariño y pues también tengo contacto con, un poquito de contacto con Yerima No, entonces este, vamos a tocar el tema Leo Valera con Yerima tenían una amistad bastante grande Algo que yo puedo reconocer de Leo Valera es que cada vez que Yerima estaba en alguna controversia Él no dudaba ni dos segundos en salir a caerse a piñazos con la gente para defender a Yerima Eso es algo que voy a reconocerle mucho porque lo vi y a veces yo decía, yo a veces decía entre mis adentros No te metas, deja, porque te estás inmiscuyendo en algo y arrastras, hey Porque mucha gente cuando Leo Valera salía a defender a Yerima, le decía cosas feas Y yo lo vi, no es que haya conversado con él, pero pues yo lo vi, yo vi en sus tweets, yo vi en sus en vivos Yo vi aquí, yo vi allá Y bueno, cuando Yerima termina con esta relación horrible que tuvo con Nainda, Rechi Sí me di cuenta que ella se alejó de muchas cosas y de muchas amistades Y es algo que creo que todos nos dimos cuenta En ese tiempo peleó con Alexia, se separó de Alexia Y bueno, se alejó, ella inició como que una nueva vida, con nuevas amistades y así Y de repente ya no veíamos a Leo Valera visitando a Yerima Ni tanto defendiéndola Por ahí creo que recuerdo haber visto un par de tweets, pero nada demasiado profundo Y venían los rumores de que Leo, que si Leo había estado con Nainda, Rechi Que si Leo la había traicionado Ustedes saben, y esto es culpa de los fans Y yo ando como los Looney Tunes Ando tartamú últimamente Pero bueno, ustedes no me paremos Este, los fans alimentaban esto De que cada vez que había un post o un live de Leo Valera Le preguntaban por Yerima Y él pues no sabía qué contestar Ni Yerima tampoco contestaba nada al respecto Pero de que hubo el distanciamiento, lo hubo Y pues las especulaciones andaban de arriba para abajo A Leo Valera esto pues le ha molestado Y todo esto y ha estado, escríbele, 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 escríbele Para saber qué pasó, qué hizo, por qué te alejaste de mí Y miren aquí Leo, con todo el amor del mundo No había necesidad de tantos mensajes O sea, sorry mi vida Entiendo el enojo de él Lo comprendo, lo entiendo O sea, de repente una persona por la cual me embarré tantos las manos Me deja de hablar Pero mi hijo, pues ella se lo pierde Yo me lo ahorro A mí les digo Yo soy de las personas Y usted le ha contado que hay un par de amistades Que me quitaron el habla después de lo de Pau Florencia Le escribí tres veces No me contestó Mija, con el dolor de mi alma Está bien Yo no, o sea Y que también he defendido mucho a estas personas Pero bueno, así es la vida Las personas cumplen un ciclo Y tal vez yo a mi ciclo en la vida del paso Ay no, yo solo les ruego a mis gatos, señores Yo solo les ruego a mis gatos Leo Valera le ha mandado He estado mandando una serie de mensajes el día de ayer Y Yerimoa terminó mandándole un audio Contestándole Y les voy a poner todo lo que Leo nos compartió Pongan pausa para leer y escuchen Güey, es que neta Ya no eres parte de mi círculo social Ya no eres parte de mi vida Tú desde un momento me traicionaste Tú ya sabes lo que hiciste Ya no, güey Ya no tenemos nada que hablar O sea, ya suelta tu obsesión, Leo Ya déjame en paz Pues bueno, chicas Ya se hizo un desmadre Yo sé que ahorita Va a ser unas semanas difíciles Este, yo no quería que pasara esto, chicas Neta, yo no quería que pasara esto Yo solamente quería un poquito de comprensión Después de tantos años Para por lo menos darme cinco minutos Y explicar cuál era el problema Sí sé cuál es el problema Pero son problemas que a mis 27 años Yo no voy a estar dejando Que una persona que aprecio mucho Esté truncando mis contactos Que me esté prohibiendo llevarme con ciertas personas Si ese es el problema que yo pienso También no lo iba yo a permitir ¿Ok? Yo no Yo tengo muchas cosas que decir Pero no voy a decir nada Más que sea Para callarle la boca A toda esa bola de gentes Que piensa O que se atreve a decir Que yo le debo mi carrera a Yeri ¿Ok? La verdad Y escárbenle Escárbenle donde quieran Y bueno, Leo lo que quiere Y lo que yo logro entender Es que quiero una explicación De por qué te alejaste de mí Para poderle dar esa explicación A los fans que están dándole Y dándole Y dándole Y miren, yo aquí sí que digo No tienen idea Cuántas palabras Los nombres de ciertos De mis ex De las personas que me dejaron hablar Las tengo bloqueadas En todas mis redes sociales Para que nadie me pregunte Por esa persona Y evitarme la fatiga No entiendo por qué Leo No hace eso En absolutamente todas sus redes sociales Para evitar que le esté preguntando Por Yeri No Adicional Con decir Miren, al momento Pues no he hablado con ellos San se acabó Pero o sea No sé Siento que es como Remasterizado todo esto Pero bueno Prende un like Y habla un poquito Al respecto Le tira Decía que no quería hablar mal De Yeri Ma Pero sí terminó hablando Un poco mal de Yeri Ma Les voy a poner Partecito de ese like Y regresamos a ti Hay una ligera cosa Que ustedes no entienden Chicas Cuando estás en redes sociales Y cuando te llevas Con una persona Que es más fuerte que tú En redes sociales Chicas No vengo a ofender a nadie No vengo a hablar mal de nadie Vengo simplemente Chicas A explicar La parte mía La parte de ella La parte de sus fans Me vale madres Ok A mí me importa La parte mía Chicas Mi público La gente que me sigue Eso es lo que me importa ¿Por qué? Porque desgraciadamente Chicas En estos 4 o 5 años Yo no soy influencer Ok Yo soy maquillista Yo soy maquillista Mi público es muy diferente Nos conocimos como maquillistas Nos conocimos como influencer O como lo quieran ver Ella creció en su público Yo crecí en el mío Y a pesar De que ustedes me vean Con 400 mil seguidores Soy de los 10 maquillistas Más reconocidos de México Pese a quien le pese No vamos juntos Ni siquiera la maquillaba Escúchenme bien Yo siendo la persona Que siempre estuvo Desde que no teníamos un peso Ni siquiera la maquillaba ¿Por qué? Porque no me interesaba Nunca me interesó Me interesó ella La persona que conocí Antes de los millones de seguidores ¿Ok? Y esto Si lo estás viendo tú Pues espero que lo veas Y si no Pues ya ni modo Lamentablemente Les tengo que decir esto Estoy decepcionado Estoy molesto Claro que me duele Chicas Es obvio Es obvio Chicas Escúchenme bien Es obvio ¿Por qué? Porque no puede ser posible Que una persona Te vote Así Ah Como un papel Agarras un papel Y lo tiras a la basura Escúchenme ¿Cuál es la primera pregunta Que me ponen? Desde que Tenemos el alejamiento ¿Cuál ha sido La pinche pregunta Que toda la pinche vida Me están preguntando ustedes? ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está Yeri? ¿Por qué no le hablas a Yeri? ¿Dónde está? No los veo juntos Toda la vida Tengo que estar soportando La misma pregunta ¿Y ustedes con qué creen Que yo me iba a quedar? Chicas Si yo no dije nada En este tiempo Es porque yo quería un contexto No porque quiera yo A su amistad Claro Si se iba a dar la amistad Estaba perfecto Chicas Si la amistad se iba a dar Qué bueno Pero mi objetivo No era ese Mi objetivo era Güey Dime por favor ¿Cuál es el pinche problema En que la cagué? O sea Yo todavía pidiendo permiso Porque güey Yo hasta cierto punto Respeté todo Lo que pudo estar En mis manos Pero yo necesitaba Un contexto Para que me dijera ¿Sabes qué? Yo lo único que quería Era Leo ¿Sabes qué? Imagínense Tanto tiempo Y tantos pinches años juntos Tantas pinches cosas Que vivimos juntos Para que no tenga Ni siquiera La poquita comprensión De darme 5 minutos Y explicarme Leo ¿Sabes qué? La neta La cagaste No me gustó esto Güey O sea La neta No quiero volverme a llevar contigo Te quiero mucho Pero bye Ojo ¿Por qué? Yo no sé por qué Chicas Yo no sé por qué Y esa era la única pregunta Que yo le tenía Güey ¿Cuál es tu pedo? Dime qué pasó Ya si la cagué Ok Ya no nos llevamos Pero güey No me dejes en el limbo ¿Y saben cuál era más mi coraje? Que güey Ni con la otra persona Escúchenme bien Cómo otras personas La hicieron mierda La lastimaron La hicieron todo Obviamente ya tuvo parte de eso ¿Y qué pasó? Por lo menos les dio un motivo ¿No? Les dijo ¿Sabes qué? Yo me alejo por ti Por ti Por esto Por esto Por esto Pero yo Que de una semana a otra Nada más haga esta mamada De que Ay ¿Sabes qué? Güey Yo normal Yo sigo haciendo mi contenido ¿Ok? Dice Porque andabas con otras influencias ¿Y cuál es el pedo güey? No quieres saber nada de mí Está bien güey Pero a mí también Déjenme de estar chingando Básicamente es eso chicas ¿Por qué? Porque toda la vida Es lo mismo La misma pinche pregunta ¿Qué dónde está? No sé güey Ella está en Veracruz Ahora otro punto importante Se atacan Como si hubiéramos vivido juntos Y bueno En Excel anterior Twitter Este Yerimo ha dicho Decepcionada Pero no me voy a comportar De la misma manera Ya estamos grandecitos Para pleitas de niños De la seco Ahora yo no sé Si esto Lo dice por lo de Leo Valera O por lo de Bellaca Que por ahí andan Dice O Bellaca Como sea que se diga Que trae un bis ahí ¿No? Dice Se nota que te dolió Que no te di atención A este tweet en particular Este Leo Valera Le contesta A este tweet Dice Claro que me dolió Pende Manché mi imagen Por mantener la tuya Te hice caso En todas tus decisiones Aún sabiendo Que lastimabas A más personas ¿Cuál proceso? Jamás vas a dejar De ser la misma Narcisista En depresión De siempre Esa palabra De en depresión De siempre Saben que me molestó Un poco Porque te estás metiendo Con la salud mental O sea Déjalo ahí Entiendo el enojo Pero hay Es que siempre digo Que hay límites Que no se deben pasar Y la gente Le estuvo contestando A eso A Leo Valera Y todo esto Pero Yerimo Este continuó Diciendo Mi proceso Eso fue doloroso Jamás fue fácil Sacar personas De mi vida Que amaba Pero si ahora Estoy mejor Es por algo Aprendan a soltar Por más Que les duela Leo en otros En otros posts Dice que pocos Huevos tuviste Seis meses Dándote tu espacio Para que salgas Con tu frase tonta Y ahí Empieza a tirarla Bajo el tren Diciendo Si supieras Cómo se vomitan En ustedes Cada que apaga La cámara Neta Jamás pensé Darle un poco De crédito A esa gente De la que tanto Te defendí Pero creo que Si tienen razón Para todas las personas Con las que tienes Contacto Y dímelo a mí Que te conozco Desde el principio Yo no le debo Respeto a una amistad Condicionada Y manipulada Hasta aquí Se acabó Mi paciencia Y ahí puso Otro post Y es que Mucha gente Le dice a Leo Valera Que la skin Es gracias a Yerimo Y creo que Eso está un poquito Alejado de la verdad Porque Leo Valera Es un excelente Maquillista Le pongo Algunos de sus Trabajos en pantalla Y yo tengo entendido Que él ya venía Con sus masterclass Y todo esto Antes de Este Tener la fama Al lado de Yerimo Porque sí O sea Sí es cierto Que Yerimo Le ayudó a crecer Pero no es por Ella que él Haya llegado A donde ha estado Es un muchacho Sumamente trabajador Maquillista profesional Hace unos Este talleres Espectaculares Aparte pues Tiene hoy en día Su empresa limpia O sea No es Él no es Leo Valera Por Yerimo Pero por desgracia Eso creo como que El mal De cuando estás Con una persona Mucho más grande Que tú Que en algún momento Te van a decir Eres por Y por esta persona No entonces así Yo sí Bueno Yerimo Había pues Puso también Esta historia Que creo que también Lo encendió Un poquito A Leo Valera Porque pues En pocas palabras Le está diciendo Estás agarrándote De la fama Porque ya mismo Viene mi otra canción Ojitos chinitos Que es una canción Con la que no Me gusta Porque el estereotipo De los chinitos Y bueno Eso es otro tema Por allá Pero bueno ¿Qué les digo? O sea Entiendo el punto De Leo Valera El que necesite Una explicación Pero papi O sea Será porque yo tengo 46 años Y he vivido Y he pasado Tanto en mi vida Las personas Simplemente cumplen Un ciclo Y si ella se decidió A alejar de ti Pues ella se lo pierde Tú te lo ahorras ¿No? Y todo lo bueno Que hiciste en su momento De embarrarte las manos De salir a defender Que quede en ella Y no en ti No andarlo Ventilando así Ahora a los cuatro vientos Y lo hago desde todo El aprecio que le tengo Pues a Leo Valera Y mientras tanto Pues Jerry y Moa Pues ella verá Si ha tomado Malas decisiones De dejar a verdaderas amistades Pues el tiempo Se lo va a hacer saber Tarde o temprano Porque todo lo que avientas Recibes Eso es lo único Que voy a decir Algo que me estaba olvidando Decirles Es que Leo Valera Da a entender Que esta supuesta traición Por la cual Jerry pone distancia Este Con él Es porque Él salió a comer A cenar Con Karen y Ruiz Que es una de las Only fans más famosas De México Y ahí sí Donde sea cierto esto Pues Jerry No estamos en Kinder O sea Nada que ver ahí Otra cosa Que da a entender En su en vivo Es que Esta Esta Distanciamiento Con Jerry y Moa Le está causando Que le afecte Su trabajo Porque hay Lugares Que no O en serio De entender Que Jerry Le está cerrando puertas O al menos Eso es lo que yo percibo No pero Espero no sea así Porque pues Cada quien en lo suyo No o sea Espero que no sea Bueno Que drama Nunca se armó a Jerry Yo estaba sacando Un resumen de un video Y esto me tenía entretenida Pero bueno Quiero saber sus opiniones Como siempre Con respeto aquí abajito Por lo pronto Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No 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 te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre del canal Pues Marija Coman No te vayas a olvidar De suscribirte Activar La campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no soy nuestro Bye mis chismositos Y mis consentidos